Bueno, que los platique aquí el covenazo. A ver, platícanos. Aquí, pues, es un pedacito del cachetito. Aquí Lolo, dáselo a Frankie para que lo prueben. Eso pocas veces. ¿Se disfruta? Sí. Yo voy a ser uno de los... De los afortunados. Ah, ya, ya. O sea, que... Aprovecho, Frankie. Gracias. Oh, my God. Es que es una de las mejores vírgenes que he probado, eh. Bien, bien bueno. Buenísimo. Pero qué rico estaba esta comida, eh. Miren. Aquí se lo recomiendo al 100%. Es aquí para que se vengan con comidas Mister. Y aquí está la tarjeta, número de teléfono y todo. Ahí estamos.